La Junta de Castilla y León y Cruz Roja lanzan una nueva campaña de sensibilización para difundir y fomentar el acogimiento familiar en nuestra comunidad. En Castilla y León, como en el resto de España, hay un número de familias que por diversas circunstancias no pueden hacerse cargo de la atención y educación de sus hijos. Y por tanto, el acogimiento familiar se configura en este sentido como una medida clave del sistema de protección a la infancia, orientada a niños y niñas que necesitan una atención familiar complementaria o sustitutiva de la de sus propios padres durante un tiempo determinado. Y es que, al eslogan de esta campaña, se busca familia de acogida, recompensa, la felicidad de un niño, una niña y la tuya. Se suma una novedad bajo el título ¿Tienes sitio para un menor en vacaciones? Son niños que están en acogimiento residencial, institucionalizados y consideramos que también es importante, al menos, que puedan tener una experiencia de vivir con una familia, una convivencia familiar en el periodo vacacional. Y para ello, pues también hemos diseñado una imagen y también, como no, pues la campaña era acompañando a la campaña general. Durante 2017, fueron 945 el total de acogimientos familiares en Castilla y León. En la actualidad son 86 los menores que esperan ser acogidos por alguna familia de nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.